Bueno, seguimos, y qué bueno que estés ahí, quedate ahí, y también vos que nos seguís por YouTube, mirá en dónde estamos, así se llama nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, y mirá en dónde estamos, vamos con la tercera parte de toda esta red de corrupción, de estafas, de robos al Estado uruguayo, simulando actos administrativos. Ante la simulación de actos administrativos, van perpetrando robos, estafando al Estado, defraudando al Estado, pero como acá todo queda quieto en la justicia, a excepción de lo que está investigando la fiscal Gabriela Fossati y el juez Alejandro Astellante Blanco, la audiencia por juicio astesiano, por falsificación de documentos para ciudadanos rusos. En el juzgado de la calle Bartolomé Mitre, en Montevideo, el exmandatario hizo que se enviara una carta al ministro del Interior, luego de que un ruso reclamara por la entrega de documentos, esto lo dice Eduardo Barreneche. La fiscal Gabriela Fossati interrogó a la ex secretaria privada del presidente de la república, del ex presidente de la república, José Mujica, María Minacapilli se llama, por enviar al Ministerio del Interior una nota conteniendo una carta del gestor ruso, Alexei, que solicitaba una cédula de identidad para un compatriota suyo. Alexei es uno de los formalizados por el juez Alejandro Astellante Blanco por los delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir. En la nota enviada al Ministerio del Interior, firmada por la entonces secretaria privada de Mujica, se pedía a la cartera un breve informe de lo actuado con el trámite del ciudadano caucásico en oficinas de la Dirección de Identificación Civil ocurrida en el 2013. En una audiencia realizada a mediados de octubre de este año, Fossati explicó a Minacapilli que la fiscalía realizaba una investigación por falsificación de documentos extranjeros por parte de rusos y ucranianos y agregó que se está revisando expediente por expediente de la Dirección de Identificación Civil. A partir de ahí se encontró un expediente por el cual una persona de origen ruso intentó sacar una cédula uruguaya. Posteriormente se presentó Alexei, quien envió una misiva al presidente Mujica, explicó la fiscal. Minacapilli, la ex secretaria privada del ex presidente de la República, José Mujica, ex secretaria privada en Presidencia de la República, declaró como testigo, aunque contó con el asesoramiento legal del abogado y ex secretario de Presidencia de Mujica, Homero Guerrero. Vamos a la pregunta de la fiscal. La fiscal Fossati pregunta, en este caso era una carta de una persona rusa, Alexei, Alexei S, ponen que no sé exactamente el apellido, haciendo una gestión para un conciudadano ruso, ¿eso era común? Y responde la ex secretaria de Mujica, Minacapilli, la persona rusa quería venir a Uruguay, planteó dificultades para acceder a documentos uruguayos, la madre del señor era rusa y el padre uruguayo. Nosotros leyendo eso, la carta, ¿qué profundidad podíamos tener en conocimiento de esas personas? Por eso la carta, Alexei, la mandamos al Ministerio del Interior. Ellos debían resolver y luego informar a Presidencia. Entonces, repregunta la fiscal, ¿por qué no derivaron la carta directamente al Ministerio del Interior e hicieron que el ciudadano ruso concurriera a la oficina correspondiente? ¿Por qué se hacían esas notas a Presidencia? Minacapilli responde, la correspondencia que recibía el presidente era parte de nuestro trabajo. Cuando el presidente Mujica salía de recorrida, los compañeros de seguridad, los compañeros de seguridad, mirá cómo declara, nos traían un montoncito de cartas para que nosotros las canalicemos a ministerios y entes públicos, entre otros. ¿Para qué lo hacíamos? Así que daba una referencia en la Secretaría Privada de Presidencia que después nos permitía hacer un seguimiento de esa nota. Una especie de oficina de seguimiento y oficina de control instalada por el gobierno de Mujica y con esta persona, con su exsecretaria, Nina Capilli. La fiscal entonces repregunta, lo que me cuesta comprender es por qué no derivaban la carta y pedían una devolución al Ministerio correspondiente mediante una nota. ¿No era más práctico enviar la carta del ciudadano directamente al Ministerio? Y responde, Nina Capilli, las administraciones anteriores hacían lo mismo. Las anteriores de Frente Amplio. Fiscal, si llega a un Ministerio una nota de Presidencia de la República, no es cualquier cosa, como diciéndole, ¿entiende? Si llega una nota a cualquier Ministerio del país desde Presidencia, no olvidemos que el Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la práctica política, de acuerdo a nuestra cultura política, de acuerdo a los hábitos del sistema político, el Presidente de la República es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, es el mandamás, es el número uno. Si te llega algo de Presidencia, evidentemente no es lo mismo que vaya por cuerda directa desde un Ministerio a otro Ministerio, por ejemplo, o del Ministerio a Cancillería, eso es lo que le dice la fiscal. ¿Por qué? Le dice Nina Capilli, ya haciéndose la tonta, como hacen siempre. ¿Por qué? Después de todos los disparates que dijo antes, ¿no? O sea, una oficina privada para llevar un control de los pedidos de cartas solicitando nacionalidades uruguayas, de rusos, no tiene ningún asidero, no tiene sentido. Entonces después del, ¿por qué? Le responde la fiscal. El trabajo de la institucionalidad es otro. Se presenta la carta en el organismo correspondiente, se tramita y se resuelve. ¿Por qué no evaluaron la mala interpretación que podía hacer el organismo que recibía la nota de Presidencia? Este puede interpretar que se realice lo que dice la nota. En absoluto, responde Nina Capilli. En absoluto, fiscal. ¿Por qué lo hacían? Ayúdeme a entenderlo. A ver, ¿por qué lo hacían? Nina Capilli. Yo grabé en el Ministerio de Ganadería. Perdón, me equivoco nuevo. Yo trabajé en el Ministerio de Ganadería. Voy rápido, vieron, porque el tiempo se nos va. Se nos va, ya estamos en siete minutos. Nosotros, después de lo que venimos trabajando en el programa, no nos queda mucho tiempo. Bueno, yo trabajé en el Ministerio de Ganadería con Mujica y recibía notas del presidente Tabaré Vázquez de la misma forma. No lo veíamos como presiones o pedidos. Bueno, peor lo que declara Nina Capilli acá. Peor, Nina Capilli. O sea, lo asumían con naturalidad. Naturalizaban las presiones de los presidentes, de Tabaré Vázquez y de Mujica. ¿Y qué te va a decir? No lo veíamos como presión. Y no, ¿qué lo vas a ver como presión? Vos te ajustás a lo que te dice el presidente, te mandó esto y haces esto. Te mandó esto y haces lo otro. Te mandó lo otro y haces lo otro. Fiscal, ¿ustedes chequeaban la identidad de las personas que hacían planteos como este, por ejemplo, de gestor ruso? ¿Chequeaban eso? Porque no tienen potestad además para hacerlo, ¿no? No, es imposible, responde Nina Capilli. Y fiscal dice, y sí, es imposible. Como diciendo, a ver, si pisaba el palito. La fiscal le pregunta, ¿ustedes chequeaban la información? Y no, ahí fue bastante vivilla, Nina Capilli. No, es imposible. Ah, y sí, es imposible, le dice la fiscal. No tiene atribuciones una oficina privada creada por el presidente de la república para llevar un control de solicitud de nacionalidades rusas que pedían que se les dieran la cédula. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y eso tiene que ser a través de la dirección civil, del registro civil, y con el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior se lo comunica a través de Cancillería al Ministerio ruso. Y se terminó ahí el tema. Es entre ministerios. ¿No es riesgoso remitir una nota a un ministerio en nombre del presidente de la república para que se considere el trámite? Le insiste la fiscal con ese tema. Le insiste. Nina Capilli responde. Se hacía un acuerdo, porque era en acuerdo con el presidente Mujica, sobre cómo canalizar las notas del presidente. Él dijo, hagan una nota y pidan al ministerio que llame a la persona que envió la carta. Si era un tema de salud, la nota de presidencia iba dirigida al Ministerio de Salud Pública. La fiscal vuelve a preguntar. Pero este no es un tema de salud. Se trata de ciudadanos rusos que quieren sacar una ciudadanía uruguaya. No es comparable. ¿Viste cómo hacen siempre los izquierdistas? Pasan de un punto a otro. La estrategia del desliz. La estrategia del corrimiento de los espejos. Los espejos que se deslizan. Se deslizan rápidamente para otro punto. No, porque si había, por ejemplo, temas de salud, el presidente enviaba al ministerio correspondiente. No estamos hablando de temas de salud, le dice la fiscal. Estamos hablando de la solicitud de ciudadanía uruguaya. Como diciendo, no me mezcle temas. No entre a comparar otras cosas. Porque son muy rápidos para irse del punto. Se van del tema. Así son los marxistas. Así son los comunistas. Así son los socialistas marxistas. Así son los trotskistas. Así son los marxistas leninistas. Es decir, así son los comunistas. Siempre trabajan así. Siempre se deslizan rápidamente. Porque no respetan las instituciones democráticas republicanas. Ese es el punto. Porque no les interesa ajustarse a derecho. No les interesa respetar las disposiciones constitucionales. Y de cada una de las leyes de orden público que se atienen a la constitución para darle funcionamiento a la república. No les importa. Y como hacen todo por izquierda, precisamente no por derecha, después se deslizan en sus argumentaciones, en sus explicaciones de las pésimas administraciones que realizan, se deslizan de un punto a otro rápidamente como para ver si no agarrás la liebre. La fiscal, que tenían dificultades para obtener la documentación uruguaya. ¿Por qué tenían dificultad? ¿Qué hacíamos nosotros? Dice Mina Capilli. Mandábamos una nota al Ministerio del Interior y que ellos la vieran. La fiscal, otra vez. ¿Y a usted le parece que Presidencia de la República tiene que hacer algo con las cartas que recibe? Y responde Mina Capilli. ¿Con temas como salud y vivienda? Otra vez, viste. ¿Con temas como salud y vivienda? La fiscal, creo que sí. Le puedo asegurar que las falsificaciones de documentos no arrancaron ahí. La fiscal. Le puedo asegurar que empezó en 2013. Y lo que me llama la atención es la ligereza con la cual se remite una nota a un ministerio por parte de Presidencia de la República. Acá estamos investigando situaciones raras. Es mucho más largo todo esto. Sigue, sigue. Si no, los voy a aturdir. Pero acá queda claro de qué se trató en ese gobierno de Mujica y queda clara la irregularidad total, absoluta, el atropello a las instituciones. Y cierro con esto porque esto explica mucho toda esa premura de otorgar ciudadanía, de dar cédulas, de dar pasaportes también a rusos, a ucranianos, a chechenos, a bielorrusos, te repito. ¿Pero qué pasó? Esto estaba cocinando algo grande desde esa época para que en el 2019, Montevideo, 8 de mayo del 2019, se resolviera concretar un convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y la Federación Rusa. ¿Usted sabía esto? Convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia. Documento oficial que tengo acá, número 14.000, perdón, RDN, número 14, barra 6, 2019. Está dificultosa la lectura. Pero lo vamos a publicar, todo esto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Toda esta documentación, toda esta entrevista, esta indagatoria que le hace prácticamente, pero esa en calidad de testigo, la fiscal Fossati Amina Capilli, Amina Capilli, vamos a publicar todo eso, vamos a publicar este documento que dice lo siguiente, aprobación del proyecto. Informática jurídica, dice la marca de agua, no sé si se podrá ver, no creo, informática jurídica. El proyecto de convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia y el protocolo anexo acordado en Moscú el día 25 del mes 4 del 2019 por la misión oficial del organismo RDN, número 46, barra 15, barra 2018, del 18 del 12 del 2018. Acá está el número RDN, número 46, guión 15, barra 2018, del 18 del 12 del 2018, integrada por la Secretaría General y la Gerencia de Convenios y Asuntos Internacionales y el Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Federación Rusa, resultando que por el documento de referencia se establecen normas y procedimientos para posibilitar el acceso a prestaciones de pasividad. ¿Se dan cuenta? Lo repito, que por el documento de referencia se establecen normas y procedimientos para posibilitar el acceso a prestaciones de pasividad de fundamental importancia para trabajadores del Uruguay y trabajadores rusos que hubiesen estado o se encuentren sujetos a la legislación de ambas partes contratantes, así como el traslado temporario de trabajadores calificados y otras disposiciones de protección y colaboración, considerando que es menester cumplir las instancias necesarias para una pronta aprobación del texto acordado, habida cuenta de lo estipulado por ambas partes contratantes en el protocolo anexo. A prueba es el texto del proyecto del convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y la Federación de Rusia y el protocolo anexo aprobado en Moscú el día 25 del mes 4 del 2019 por la misión oficial del Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Federación de Rusia, que en sus versiones en español y ruso se consideran parte integrante de la presente resolución. Este acuerdo que se hizo a espaldas de la opinión pública puede ser legítimo, podría estar como cualquier acuerdo entre distintos ciudadanos que puedan obtener ambas ciudadanías, pero viene de la mano, interpretándolo periodísticamente, de la cantidad de ciudadanía trucha que solicitaban de pasaportes, de cédulas de identidad y luego del otorgamiento de ciudadanía a un montón de rusos que ya provenía todo eso de aquellas gestiones que se realizaban en la presidencia de José Mujica a través de una secretaría privada que ordenaba todas esas solicitudes, que ordenaba ese material, que lo controlaba, lo fiscalizaba y emitía órdenes al Ministerio del Interior para que se otorgaran ciudadanías a determinados personajes rusos. Fíjate vos cómo viene la mano. La dejamos por acá. Es como para que ustedes se queden pensando en todo esto y después cuando escuchen a muchos personajes del Frente Amplio montar una y otra vez el conventillo de la corrupción de este gobierno, de un gobierno acabado, de un gobierno que miente, bueno, tengamos en cuenta todo esto que hoy elaboramos como un informe, creo yo bastante detallado, de esa campaña sistemática de robo, de estafa, de saqueo y de mentiras que el Frente Amplio perpetró en el Estado uruguayo durante 15 años de gobierno a nivel nacional y a nivel departamental, lamentablemente la cosa sigue por ese lado. Nos vemos mañana, que pasen muy bien, mañana como siempre a partir de las 10 de la mañana nos vemos en CX30 Radio Nacional y por YouTube seguinos en Mirá en Donde Estamos. Chau.